A ver, venga, vi. En ese marines, la siguiente ilusión, pero no acaba y la cosa todavía queda más. Vienen Santiago y Santana, vienen Santiago y Santana y otras fiestas del lugar. A la flor de grado voy, de la flor de grado vengo, allí deje un mosconín y pa' la próxima vuelvo. Allá en la villa, al casino, justo a la vera del parque, hay cientos de jamoninos, de churicinos y fabes, que esos para todos los gustos, cortines y lacón, que deleitan paladares dentro y fuera la región. A la flor de grado voy, de la flor de grado vengo, allí deje un mosconín y pa' la próxima vuelvo. A la flor de grado vengo, de la flor de grado vengo, allí deje un mosconín y pa' la flor de grado vengo. La flor de grado vengo, allí deje un mosconín y pa' la flor de grado vengo, allí deje un mosconín y pa' la flor de grado vengo.